¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Baluci, Zamanam, Takabarow, Work, Diamond, Uranium. Nantes, Koundre, Researcher, Gachu, Araganyachu, Bambes, Amat, Plana, Aginta, Chiu. Inquan, Ethiopia, Nala, Mullah, Africa, Khadhin, Taot, Allah, Chubi, Amun, Allah. Nantes, Koundre, Graduate, Lota, Prinya, Prakadz, Rashid,heads, Aidee, Zamanam, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si te vas, que te vas a en sumar la mitad de la pared, la disculpa, por ejemplo, pues si te vas a compartir tu 이야기를, ¿Puedo decir que la gente tiene que ver? No, 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 no. ¿Puedo decir que la gente tiene que ver? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!